Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977 Es fundamentalmente una película de suspenso sobre una serie de señales misteriosas Que indican la cercanía de un encuentro entre seres humanos y una civilización extraterrestre más avanzada Solo una pequeña parte detalla ese encuentro ficticio Y es allí donde aparecen algunos aspectos científicos El uso de la música para comunicarse se basa en tres ideas Que la música tiene bases matemáticas sencillas Que los principios matemáticos deben ser los mismos en todo el universo Y que sin dominio de las matemáticas El viaje interplanetario resulta imposible Desafortunadamente el guión no se sostiene Pues todos los preparativos para el encuentro que vemos en esta película Solo serían posibles si existiera entre ambas civilizaciones Una comunicación fruida Mucho más allá que la simple imitación de secuencias musicales La película soviética Solaris Fue mucho más realista Al tratar la improbabilidad de que seres de planetas diferentes Puedan comunicarse realmente Debido a sus enormes diferencias Los extraterrestres de esta película Son fundamentalmente los enanitos verdes De las películas baratas del diseño de 1950 Nos resultan enternecedores porque se trata de niños maquillados Y por lo tanto Desatan en nosotros el mecanismo llamado en biología Respuesta al esquema neoténico Es el mecanismo que nos saca una expresión de dulzura Cuando miramos por ejemplo Un conejito bebé Y tiene un papel fundamental en la supervivencia de nuestro ADN El uso de pequeñas naves que parten de una nave madre Si corresponde con la realidad de la exploración espacial Hasta donde la conocemos Pero el que unos aviadores de mediados del siglo Sigan aún jóvenes Se basa en una exageración del principio Einsteiniano Según el cual el tiempo transcurriría más lentamente Para quienes viajan en una nave a velocidades extremas Pese a sus fallas La película es una historia interesante Y cinematográficamente muy bien contada Que merece el éxito y fama De que ha gozado ya tres décadas